Suscríbete a nuestro boletín la doctora Nancy Álvarez no cabe de felicidad pues el próximo 14 de septiembre recibirá el premio de Illustrious Awards en Nueva York. Según informó The Institute for Latino Studies, de The City University of New York, CUNY, el premio destaja las contribuciones de los latinos en Estados Unidos en áreas como las artes, la educación, la ciencia, los negocios y los medios de comunicación, entre otras. Estoy sumamente agradecida por este premio. Lo comparto con gente sumamente talentosa, como Gilberto Santa Rosa, con Dani Rivera, con quien canté cuando tenía 15 años y a quien admiro mucho. También con Michael Camilo, el canario, Zoe Saldaña, Jorge Ramos, María Celeste Arrarás, Jennifer López y muchos otros, dijo Álvarez quien se mostró feliz por el reconocimiento que supone el premio para los latinos que han triunfado en Estados Unidos, pero que a la vez han conservado el orgullo por su patria natal. Hemos amado a nuestros países y nos hemos hecho respetar en un lugar difícil como Estados Unidos. Porque quien no ama de donde viene, simplemente no tiene futuro, aseguró Álvarez. Así que si viven en Nueva York, más vale que estén atentos señores, pues la ceremonia de The Illustrious Awards se celebrará el viernes 14 de septiembre en The City University of New York Graduate Center, Prozansky Auditorium, 365 5th Avenue, Nueva York, ni 100164309.